Y ahora, y ahora se viene Barcelona, aquí está Suárez, le va a pegar, Suárez le pegó, zurdazo, golazo. ¡Gol! 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 ¡Golazo, golazo, 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 golazo! Se la canté, le dije que está, se la canté, le dije que está. La tercera para Barcelona, Cristian Suárez, un zurdazo impresionante. Un zurdazo pulvinio, un disparo megatónico.